Este es el motherfucking ring me Prende la compu y pone la música famosa por su común Se mira en el espejo, hay que lina mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Se saca la cámara, un par de fotos Subo en estado de whatsapp mostrando el toto Estaba pidiendo el revi pa' perrear en la disco Deja mi nena a Facebook, ahora mi nena a TikTok Con su foto deja el film y da todo lo turo Se va, te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va, te da la noche de nosotros Vámonos a parte donde te vas conozco Hoy nos tiramos un paso y lo hacemos a mi modo Como decían los mamitas latitos Que ponga a bailar el ritmo de mi turno Poca ropa y poca el ojo Un poco loca, wiki wiki como lo quieras Uy, esa gata peligrosa Yo le pinto el muro, ella mueve la cosa Golosa, no te me pongas celosa Me tiro un besito, esta cariñosa Dale guacha, tírate un paso Si te portan mal, te doy latigazo Tú, 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 curra, bandida Te enseño un poco loca Esa es lo que tiene chingopoca No, 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 vamos pa'l party Esa es la actitud Siempre mueve el culo Y se toman nubes Estás cambiando con el party Siempre fumo a Mari Lo dejo a su Mari Hola compu, una música que suena por su boom boom Se mira en el espejo, que linda mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara, posto el toto Mientras está conmigo, le manda un mensaje el otro En mar de plata, la gente ni onda, el kiri bajo el sol Era a mí en el mato, ahora a mí ni en el TikTok Hola foto también sube un video Echa la ropa y toda con su bailoteo Dice que está de novia, pero no le creo Hoy te robo y le metemos a tu reo Un pasito aquí, un pasito allá Un pasito aquí, un pasito allá Saca lo prohibido, 2002 de la que va Porque en el turdeo nadie te puede dejar De mi música, yo era mamá Salido del sol y hace calor, mamá De la noche le quito al mar Y te agarro, sabe la cintura y sabe que como yo no hay duda Como tú, ninguna Y te agarro, sabe en el momento Con el calentamo subiendo No hay nada más de buscar Saca la cámara, un par de fotos Subo un status de whatsapp mostrando el toto Estaba pidiendo el remix pa' perrear en la disco Era mi nena Facebook, ahora mi nena TikTok Rompiendo la pista Rompiendo la pista